Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Mamá Divertida. Si no estás suscrito, hazlo ahora. Hoy vamos a hacer unas cajitas de manzana sin azúcar, muy sencillas de hacer, al horno y espero que os guste. Lo primero que vamos a hacer es encender el horno y os voy a enseñar los ingredientes que vamos a necesitar. Harina de trigo 80 gramos, 2 cucharadas de levadura, canela al gusto y 125 gramos de manzana triturada. Lo primero que vamos a hacer para preparar las manzanas para triturarlas es meterlas en un bol y vamos a meterlas al microondas. Vamos a pesar la harina, pesa solamente la tacita 200, vamos a poner hasta 280. Pues un vasito como este más o menos, ¿vale? Me ha costado bastantes que se queden así blanditas, ¿vale? Las chafáis para ver si están blanditas y más o menos unos 8 minutos la he puesto en el microondas. No me toques la manita, porque si no no se me entiende, vamos a ayudar a la mamá, ¡sí! No me toques la manita, porque si no se me entiende, vamos a ayudar a la mamá, ¡sí! ¿Hacen unas galletas de manzana? ¡Ah, sí! ¡Ah, vale! No la líes, parda, ¿no? ¿Lo tiras todo? Sí, aquí se va. ¿Qué? Sí, aquí se va. No, ahí vamos a poner la manzana, la que estoy tirando yo ahora, ¿vale? Vamos a poner esto ahí y vamos a pesar la manzanita ahí dentro, ¿vale? Hay 200, pues 200, pues 325 tiene que dar, ¿vale? ¡Déjalo, déjalo! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es? Más o menos dos manzanas, para que os hagáis una idea, ¿vale? ¡Bien, ya está! ¡Bien, ya está! Vale, ya tenemos la manzana y eso, ¿vale? Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Vamos a mezclar. En este tan grande. Vamos a poner el... La manzana. La chafamos un poquito con el tenedor. ¿Te quieres chafarte un poquito? Toma, chafala. Y le añadimos un poquito de canela. Toma, añádele un poquito de canela. Ahí. Ahí, añádele un poquito. Así, ya está. Vamos a chafarla. Vamos a mezclarla bien, ¿vale? Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner... La harina... Dos cucharadas de levadura. Y ahora... Vamos a poner... Lo borreamos... ¡Ya no, pochiquillo! ¿Qué quieres echar? ¿Quieres? Venga, pues lo maestro, échalo todo. Así. Y ahora vamos a ir mezclando con esto, ¿vale? A ver, a ver, a ver, que me he marcado con esto, mira, con esto. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer la forma de las galletas, ¿vale? Pues las hemos ampliado de las galletas. Así que vamos a meterlas al horno y vamos a ver cuánto tiempo las tenemos que dejar, ¿vale? En principio marcaba la receta 10 minutos, pero no sé si será verdad o no. ¿Estás ensuciado? Vale, ahora te limpio, ¿eh? Vamos a meter las galletas en el horno y te limpio, ¿vale?